Romero, traigo, Romero, Romero, traigo, Romero Pero venga conmigo, que te pongas bien ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre ya! ¡Que me encanta este esplai! ¡Que me encanta este esplai! ¿Venga? Yo sé que yo tengo las fantasmas te harán ¿Es que me vaya haciendo? Que vájame la compañera ¡Que me vaya haciendo! Ziena pelidad, memorias y whisky Ziena pelidad, memoria Pregunta de si se pueda ¿Dónde va el encuentro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!